Bueno, tadeo, dale, empezar exposición. Dale, profe, con mucho gusto. Bueno, compas, en la Segunda Guerra Mundial, los aliados tenían un ritual que hacían antes de cada batalla para darse suerte, que consistía en acariciarse mutuamente los huevos. Pará, Fones, ¿qué mierda está diciendo? Tiene de lograr el profe, ¿qué pasa? No me tomé de pelotudo, hace una clase como corresponde. Bueno, bajame los humos porque te cago trompada, si no. O acariciame los huevos. A ver si de última tenía la suerte de que te ponga un 2. O como a tu mujer, que la puse en 4. ¿Sabes? Espere, ni siquiera fue gracioso el humor de mierda que tienen hoy en día. ¿Qué dijiste? Que su humor es una poronga. Ey, no barres porque te cagamos trompada entre todos, ¿eh? ¿Perdón? Dígate, no te arrepiola porque te cortamos los huevos, si no, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Se te reveló la granja? Chicos, no abusen TikTok. Chicos, ¿en qué fecha fue el día B? El 25 de a nadie le importa, de 1900 me chupo un huevo. Uy, pendejo, la concha de tu madre. ¿Es que me sirve saber eso? ¿Qué sé yo? Pero no rompás la pelota. ¿Incluso a vos te chupo un huevo? Vos me chupás un huevo, así que cerré el orto y dejá de interrumpir. Pero, mi puta vida, me van a preguntar esto, boludo. ¿Sabés qué? Seguro que no, pero ojalá que sí, así quedás como un idiota. A ver, ¿cuándo fue el día B? Día D, y fue el 7 de junio de 44. Profe, fue el 6 de junio. Perdón, sí, el 6. ¡Bé, ni siquiera vos sabés cuándo fue el culiado! ¡Ay, sos insoportable! ¡Y vos sos un trucho! ¡Vallate! Bueno, Gastón, empezamos con la clase. Dale, profe, saco el apunte y empezamos. Dale, perfecto. Tengo un par de cosas. No hay ningún problema. Esta mochila es un quilombo. Todo bien, todo bien. Listo, profe. Cuando quiera. ¿Qué haces, profe? ¿Está, digo, la puta que te parió? Llegaste tarde. ¿Y? ¿Cómo y? Tenés que llegar a tiempo. ¿Qué? ¿Se te cae el mundo si llego tarde? No, pero yo te puse ausente. Y ahora tengo que tachar y poner el idiota en realidad llegó tarde. ¿Por eso es tanto quilombo? ¿Por qué no querés tachar, vago del orto? ¿Y yo, vago del orto? ¿Qué es el que llegó tarde porque estás haciendo una paja en la casa? No me estaba haciendo una paja. A ver, ¿qué estabas haciendo que era tan interesante? Desayunando. Desayunando. Un flaco, nada. Me la volaste. ¿Querés que nos caemos, piña? Siempre me invitar a pelear y nunca te animás a hacer nada, vendehumo. Viejas a hacer una, vendehumo. Te fuiste la bosta ahí. Sí, perdón, perdón, me envalentoné. Sí, no hay ningún problema. Anda a tomar tu asiento. Chicos, ¿qué tienen en común una célula procariota y una eucariota? Que a las dos le chupo un huevo la pregunta que estás haciendo. ¿Qué te pasa, pendejo de mierda? ¿Qué te pasa? ¿Crees que nos bajamos las piñas? No me durás ni un segundo, cara de pito. Tu mujer no me duró un segundo. A tu edad yo ya estaba trabajando. A tu edad no voy a ser tan mediocre. Típico nene malcriado. Típico viejo cornudo. ¿Profesor, pasa algo? Ramírez me está insultando. ¿Qué te pasa, la concha de tu madre? ¿Qué te importa, salame? Cerré el orto. Sí, cerré el orto. No, hey, no se complote. Disculpen, ¿está todo bien? El profe y el director me están poteando. ¿Por qué? Porque insultó al profesor. ¿Qué barria, hijo de vil puta? No, dale. Culo roto, carretilla de bosta. Que alguno me apoye a mí. ¿Profe, le puedo hacer una pregunta? Dale, Funes, decime. ¿Por qué me puso mal el punto 3 en la prueba? Pero estoy seguro que le hice bien. Porque me cae mal. ¿Cómo que le caigo mal? A ver, cuando yo lo miro a usted, me quiero matar. Pero usted tiene que corregirme por responder incorrectamente. O por otra razón. Por ejemplo, que me cae mal. ¿Por qué le caigo mal? Qué sé yo, tenés mucha pinta de pajero, hermano. Qué tipo desagradable que es. Puede ser, pero te vas a llevar la materia igual. Y a usted le van a seguir metiendo los cuernos. De una, vos tenés que estudiar en verano. Y usted está condenado a esta vida. Obvio, reprobando a pelotudos como vos. ¡Bueno, bata! Buen día, carretilla de bosta. Che, loco, ¿qué onda? ¿Vos quién sos? El profesor suplente, pendejo. No me podés hablar así. Soy un estudiante yo. Te voy a hablar como se me cante el orto. ¿Ah, sí? Bueno, no pienso prestar atención. ¡Ay, no! ¡Me muero! Me van a pagar igual, boludito. ¡Ay, todo por la plata, ¿no? ¿Y vos qué te pensabas? ¿Que me importaba tu futuro? Vos seguramente sos una poronga de profe que no sabe una bosta de lo que enseña y estás haciendo tiempo para que no se note. Es filosofía. Vas a creer cualquier pelotudez que te diga. Y probablemente, si seguro sos un falopero de mierda. ¡¿Qué?! No te digo. Vos y yo, afuera. Voy a darte una lección. De una, loco, vamos. No tengo drama. Concha de tu madre. Gastón, ¿empezamos la clase? Dale, profe. Un tema que no entiendo para nada es logaritmos. Bien, te voy a enseñar un truco perfecto para eso, pero tenés que prometerme que no se lo vas a compartir a nadie. Sí, sí, profe. Tenés mi palabra. Bien, ¿vos sabés lo que es un algoritmo? ¿Algoritmo como el que usa TikTok, por ejemplo? Exactamente. Los logaritmos son exactamente lo mismo, solo que las letras tienen otro orden. Es cierto, qué loco. Como vos no entendés los logaritmos, vamos a partir de ahí. Loga. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, te sigo. Bien, ahora pasamos a algoritmo. Cambia el orden. Ahora es algo, que sería cuatro, uno, tres, dos. Perfecto. Ahora, 4132 menos 1234 es 2898. Uf, eso fue rapidísimo. Voy a creer que es así. Bien, ahora, 2898. Bueno, a ese nivel me chupo un huevo que no entiendas logaritmos. ¿Qué? Tómatela, no te quiero ver nunca más en mi vida. Pero te pago para que me enseñes matemáticas. Te dije que te las tomes. Ahí tenés tu logaritmo, forro.